¿Qué tal amigo de Ritmovisión? Ahora estoy con el amigo que se llama... Manuel Ibarra, en el ambiente del jaripeo, el gran gordobés. Oiga, déjeme quitarme el chaleco ante usted, de respeto, porque qué barbaridad, qué valiente es estar allá abajo. Bueno, más que nada, lo de valiente, yo creo, yo lo veo como cada secundaria. Hay ocasiones que nos preguntan que si tenemos miedo a andar en el ruedo. No, el miedo, el miedo sí existe. Uno no es de piedra, no es de madera, siempre el riego existe. Y sí. ¿Y se ve que usted tiene rato en el medio? De 1973 para acá. Oiga, un ratote. Y no acaba uno de aprender. ¿No? No acaba uno de aprender. Fueron ocho años en el espectáculo del señor Antonio Aguilar, tres años con el señor Joan Sebastián. Y ahorita estamos en el, con Rancho Santa Mónica. En su canal Ritmovisión.